¡Pum! 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 ¡Pum Mayak hay, Mayak hay. Aoyashua, la chuta de pacha, la oiga huerta, Che para el pique y la oaile huida, No me diga bien que es, Lishushoko, Buluk, Laca, Oshlaco, Tarlaco, Bonlaco, Tarlaco, Tarlaco, Aoyashua, Echumintu gandena, Tenshigintes, Mishwak, Un, Ka, Osh, Kali, Po, Guaj, Un, Guajax, Bolon, Lahum, Patanesua, Echimina, Insurukali, Pasifes, Ush, 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 Lela, Su, Aaron Sánchez, Okebala, Viene allá, Jeje, Viene allá. ¿Estamos bien? Jejeje, Perfectamente bien. Hábinos a cuidar la不是 enле, Buermesta, Ush, Samuel.